Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltratame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltratame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo No seamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Dale duro, papi dale, manoro Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flow le da clase Tu madre y tu pay se robaron todas las bases Están tan duras que como ya cada cien años le hacen Dale, baby, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, baby Te volví a probar, tú boca no pierdes esa bola cara me loca Nos dejamos llevar tu eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tú boca no pierdas esa bola caramelo Nos dejamos que vives, tú eres mi bandolera El dedito claro Dímelo, dale Dale duro, papi, dale más duro Ay, el químico Dale duro, papi, dale más duro ¡Suscríbete!